El proyecto este que tenemos presentado en el Consejo Deliberante Nosotros apunta a que los servicios de catering que son de otras localidades prácticamente tengan que cumplimentar las mismas normativas que los que ya están instalados en nuestra ciudad. Debido a que nosotros necesitamos que estos servicios cuando ingresen vengan ya con la habilitación propia de su lugar de residencia, además de contar con la libreta sanitaria y todo el personal. Y al ingreso de la ciudad tienen que pasar por la Guardia de Bromatología para de esa forma poder controlar la cadena de frío y los alimentos que están trayendo. Y posteriormente en el lugar del evento tener la posibilidad nosotros mediante ordenanza de hacer una toma de muestras para en su momento poder analizar los alimentos que han sido consumidos ante la probable posibilidad de una contaminación de alguno de los alimentos. Sí, o un mal traslado de las condiciones de frío por ejemplo de los alimentos. Exactamente, por eso es lo que tenemos que controlar al ingreso y durante el evento también. Lo del evento va a ser relativo, muchas veces no, no se va a ir todas las veces que estén actuando, pero como también se hace con los de Marcos Juárez. Pero la idea es que todos tengamos las mismas reglas de juego, las mismas habilitaciones, los mismos controles y de esa forma creo que vamos a propender a cuidar la salud de nuestros habitantes. Y también, si bien no es un área del área de salud, pero también la parte contributiva, ¿no? Es decir, que también aporten la tasa de comercio como pagan los servicios que están radicados en Marcos Juárez. Sí, en uno de los puntos también está toda la parte contributiva, la cual tiene que ajustarse, eso el Consejo Liberante, conjuntamente con el Departamento de Renta, determinarán qué canon tienen que pagar todos estos servicios cada vez que ingresen o lo harán en forma anual o por evento. Exacto. Doctor Feraudo, también hay otro proyecto que tiende también al control, que ya se está haciendo, pero a reglamentarlo definitivamente, lo que tiene que ver con pastas y lácteos, ¿no? En este momento nosotros, por ordenanza, ya tenemos reglamentado todo lo que es introducción de cárnicos, llámese de aves, de pollos, de cerdos, de carne vacuna y de pescado. Eso está reglamentado ya hace muchos años y lo estamos aplicando. Y desde el año, hace dos años atrás, estamos nosotros también ejerciendo de a poco, fuimos haciéndolo y ya prácticamente 100%, el control del ingreso de todo lo que sean productos perecederos, llámese pastas, lácteos, quesos, fiambres, que también sufren panes, el pan industrial diríamos, que sufren, pueden llegar a sufrir en su momento dado algún problema por no conservar la cadena de frío o por la forma en que los están transportando. Nosotros eso ya lo estamos haciendo, pero de ahora en adelante lo que procuramos nosotros es que por intermedio de esta ordenanza podamos reglamentar y poder manejarnos mejor con las leyes vigentes.